Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a un segmento más de La Vaquita y los Sabores del Valle, en esta ocasión presentando como siempre a mi tocayo Miguel Ángel Chávez. Tocayito, Dios te bendiga también, ¿cómo andamos? Bien, bien, estamos al 100. Al 100, al 100. Qué bueno, tocayito. Tocayito, pues traemos varios invitados por acá, unos invitados de música, otros invitados de comida. Así es. Pero, ¿qué te parece? Ya no quiero que venga como invitado, ya quiero que sea parte de nosotros, como Los Sabores del Valle, porque nos está sacando un pie adelante. Así es. Es nombrado el chef elegante de Los Sabores del Valle, el buen amigo Johnny Cavazos, bienvenido. Pásale, Johnny. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que tienes que hablar con el abogado para que ya nos des la tutela tuya. El abogado, Carlos Tawada, que nos patrocina este programa y tal vez unos programas en el futuro. Qué bueno. Yo quiero que seas ya parte de nosotros, de nuestro segmento, que nos ayudes a salir aquí y otras personas también más. Así es. En cuestión, en el rubro de la música, pues un ícono aquí en Bromel, Texas, Martín Villanueva, Génesis 2000. Bienvenido, Martín. Es un placer, es un placer. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. ¿Cómo andamos, Martín? Sí, aquí estamos con ustedes. Gracias por la invitación. Oye, Martín, ¿cuánto tiempo lleva con el grupo, Martín? Mi grupo empezó un 28 de julio del 1991. Lo tengo muy presente. Y no es corrido, papá. Sí, no es corrido, es corrido. Sí me acuerdo bajarte porque toqué onda quinceañera y esa muchacha con la que toqué todavía es muy amigo mío. Qué bueno. Así es. Me gustaría que pasaran también tus compañeros, Martín, por favor. A ver. A ver. A ver. Que se presenten, que se presenten. Nos invité en el BASE, invité a mi fiel escudero, Doni, en el BASE y a mi sobrino, Raúl, en la batería. A ver. Pasan ya, muchachos. Raúl, bienvenido. El muchacho del BASE, el otro día no pude venir porque estaba ocupado, pero... Pero es que es un grupo de cuatro personas, ¿verdad? Somos cinco por todos. Sí, vamos a ver. Somos cinco por todos. Ah, ok. Debido al trabajo no pude irnos a ver, pero como quiera estamos. Mira, los sabores del Valle y la Vaquita Samentos, les agradece en todo corazón de haber venido con nosotros para ser partícipes de nosotros. Sí, ser parte, ser parte. Como son, es un grupo ícono aquí en Broadville, Texas y en el Valle de Texas. Estamos como siempre promocionando los talentos. Los valores y los talentos. Los talentos. En esta ocasión, Martín, es una persona reconocida aquí en el Valle y en Broadville, en todo donde toca, quinceañeras, bodas, en los clubs. A ver, bueno, entonces, ¿tu sobrino toca? La batería. La batería. Y Tony toca el Valle. El Valle. Está bueno, Martín, ¿por qué le vas a enseñar para darle de comer a quienes tienen dos mil? ¿Se van a quedar a comer? ¿Con la mecha? ¡Ahhh! 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 Bueno, ahorita les vamos a... ¡Muchas gracias por favor! Les vamos a preparar. Les vamos a preparar lo que vamos a preparar. Primero, vamos a comenzar con un arrocito. Un arrocito mexicano con unas verduras. Vamos a hacer unas quesadillas con tres tipos de tortillas. Unas tortillas de frijol, unas de nopal y unas enchiladas. Y luego, vamos a acompañar eso. Enchiladas y nopal. Y nopal. Tres tipos de... Y vamos a usar un queso Oaxaca para las enchiladas. Y luego le vamos a poner una salsita muy especial arriba. Luego vamos a preparar unas enchiladas verdes con pollo. Este... Y esas enchiladas es una receta de mi familia. Una receta muy especial para mí. Y ojalá que les guste. Estas enchiladas van a llevar una ensaladita arriba. Con una crema agria mexicana. Con los buenos ingredientes ya... Ya se me hizo favorito. ¡Agua! ¡Agua! Ponle gas, entonces. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Miguelito, Fer y Alan, Dios los bendiga ¡Beticiones! ¡Beticiones! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.